Es la tristeza provocada por la imprudencia al conducir. Familiares y amigos dieron el último adiós a Yesenia Reyes Vides, de 16 años, una de las tres víctimas mortales que dejó un triple accidente registrado el pasado viernes en la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, donde Yesenia murió atropellada. En medio de la tristeza hay agradecimiento al creador. Al cruzar la calle Cindy Reyes cargaba en sus brazos a Dylan, su hijo de un año y cuatro meses, quien sobrevivió de milagro tras el impacto. El pequeño fue asistido por la enfermera Otilia Bonilla, quien llevó al menor a un centro asistencial más cercano. Vemos cómo Dios prepara ángeles también por medio de otras personas. Es un milagro de Dios, puedo decir yo. El niño tiene golpes, pero confiamos en Dios que va a ser recuperado. Ahora su padre y demás parientes correrán con la responsabilidad del cuido del menor, que poco a poco se recupera de sus heridas. De acuerdo con las investigaciones, el motorista del bus de la Ruta 202, que hace su recorrido de San Salvador a Aguachapán, se durmió al volante, generando más de 40 lesionados y luto en tres familias de Ciudad Arce. En vano quedará el esfuerzo de las autoridades por reducir la sinestralidad vial en nuestro país si los conductores no son conscientes del daño que pueden causar en familias como la de Cindy Reyes, quien sin duda desde ya se convierte en una gran ausencia para su hijo Dylan.